Para otro día, tranquila, paciencia, tal vez perdiste esta batalla, pero no la voy a dar nada No lo he perdido todavía, tengo 30 huevos más a cara, mi... Mi huevitón negrito Hola, Star Yuki, ya vengo llegando del trabajo Y tengo mucha hambre que me va a salvar de comer ¡Berro! ¡Ay, qué mujer tan vulgar! ¡Y cómo grita! ¡Muy bien bajo sí ha regalado X50 bits! ¡Uy, yo sí quiero! ¡A mí se me hace que eres mari!